hola acuario bienvenido a esta lectura de tarot amor vamos a descubrir qué va a estar sucediendo entre tú y tu persona especial en este mes de febrero de 2023 profundizaremos en pensamientos sentimientos y descubriremos cuál va a ser el rumbo de la conexión en este mes de febrero pero antes de comenzar gracias por estar aquí agradezco infinito tu comentario tu laica suscripción porque me ayuda me llena de energías así que de corazón gracias absorbe esta vibración amorosa te quiero muchísimo recuerda que es una lectura general atrapa los mensajes que son para ti y libera lo que no esta lectura es para acuario solar ascendente venus lunar puedes ver el signo de tu persona de interés ten en cuenta que la lectura puede ser espejo acuario esperando alumbrar un poquito tu camino y vamos a comenzar dejando que este poderoso oráculo se exprese libremente con un mensaje vamos allá comenzamos la victoria va a ser para ti tú ya has ganado tú ya has ganado porque estás en el corazón de esa persona porque hay algo que muy pronto se va a hacer realidad para ti esta carta está anunciando que próximamente puede haber un sueño cumplido incluso es un muy buen augurio esta carta y fíjate que en la base está apareciendo está esta maravillosa carta que está representando una reina de oros pero quiero que observes bien como la figura de la imagen tiene esa moneda de oro brillante en sus manos símbolo de que vas a lograr aquello que tú deseas con esa persona este es una esta es una confirmación que está llegando a ti incluso puede ser que llegue a ti porque muchos de vosotros puede que hayas estado dudando de este amor incluso pensando en soltar liberar la conexión y yo digo que no debes de retener tu vida por nada ni por nadie ni parar tu vida pero si hay algo que va a volver a ti que tú has entregado mucho has dado mucho y hay algo que va a regresar a ti porque allí donde hiciste las cosas bien pues realmente ha tenido un gran efecto un gran resultado incluso aunque tú ahora no puedas verlo vale pero tú vas a tener aquello que quieres y deseas has tocado el corazón de esa persona de una manera que ni te imaginas y desde luego ya son cartas de éxito ya son cartas de éxito voy a dejar estas cartas por aquí y vamos a chequear las energías actuales de la conexión y veremos también unas pinceladas del pasado reciente vamos allá 4 de espadas 3 de pentáculos bien el 4 de espadas me habla como de un tiempo de pausa de un tiempo de pausa y sobre todo avances muy lentos con ese 3 de pentáculos todo avanzado lento incluso ha habido momentos en los que la conexión ha estado en pausa 8 de copas todo eso ha generado mucho desgaste en la conexión como una intermitencia como algo que no lograba dar un paso hacia adelante hay una sensación como de desidia o incluso hasta de aburrimiento porque es como que siempre se repite lo mismo en la base está apareciendo la carta de los amantes hay sentimiento hay atracción hay una reciprocidad final esta carta me habla de una reciprocidad los dos lo estáis sintiendo los dos os estáis atrayendo y desde luego esta carta es como una confirmación de que aquí nada está terminado de hecho sigue habiendo mucho fuego entre los dos y eso va a ser lo que os mueva a volver a estar a volver a estar juntos pero sí que veo energías bastante densas aquí y sobre todo de agotamiento voy a chequear tu energía acuario con respecto a esa persona especial 8 pentáculos tú ahora mismo estás trabajando por cambios en ti estás haciendo cambios amas profundamente esta persona reina de copas amas a esta persona y es verdad que a veces te han desbordado los sentimientos los sentimientos que tienes por él o por ella te han desbordado pero ahora mismo no ahora siento que estás controlando más la situación y sobre todo trabajando por cambios 7 de bastos 7 de bastos proteges tu energía estás protegiéndote incluso tu corazón te dice una cosa y tu mente te dice otra por eso quieres protegerte y estás guardando estás guardando sentimientos estás reprimiendo estás tratando de por una parte reprimir el amor pero por otro lado dominarte a ti dominarte a ti mismo a ti misma encontrar esa racionalidad donde antes las emociones te nublaban por completo lo que sabes es que nunca más vas a quedarte vacío de amor porque he visto desde el inicio como una entrega tuya increíble y por eso es que ahora va a volver todo a ti no estas cartas te quieren dar como esa confirmación de que todo va a volver a ti pero es verdad que que ha habido aquí como una espera y un desgaste bastante importante vamos ahora con la mente de esa persona vamos a ver cómo que está pensando cómo te percibe a ti como percibe la conexión 3 de pentáculos por aquí es verdad que aquí hay energías de reflexión no como de pensar mucho en el uno en el otro en uno en el otro pensar en las situaciones que se han dado en el vínculo caballero de copas 3 de pentáculos caballero de copas esa persona piensa mucho en ti pero muchísimo este caballero de copas es alguien que te recuerda incluso recuerda momentos que que ha habido junto a ti puede ser que tenga un recuerdo muy especial de la primera vez que la primera vez que os conocisteis o sintió como un flechazo sabe esta persona sabe que que se ha movido de una manera muy lenta contigo pero también te digo que es alguien que te valora puede ser que haya sido una persona que esté ahora muy como muy centrada en objetivos profesionales caballero de fuego te desea tiene mucha pasión por ti y sobre todo veo a alguien con una intención de sorprenderte 4 de espadas fíjate cómo se repiten el 4 espadas el 3 de pentáculos que los tenemos aquí se repiten aquí el 4 de espadas es me dice que es una persona que a veces necesita sus momentos necesita su espacio necesita su tiempo y sobre todo las energías que veo aquí es de una persona que tiene un interés grande en avanzar hacia ti incluso de sorprenderte y que piensa en ti piensa en ti y reflexiona también sobre algunas cosas que han ocurrido contigo repasa o revive momentos que que han sucedido contigo en la base aparece un 3 de copas el 3 de copas me habla de sentimientos de sentimientos que existen hacia ti y sobre todo de de ganas de restaurar algo de ganas de restaurar el vínculo o incluso también de compartir contigo veo una persona que tiene muchas ganas de estar cerca de ti de compartir contigo tal vez es alguien que quiere traerte algún tipo de invitación para compartir con esta persona algún tipo de comida o una cena algo especial es lo que siento que quiere hacer esta persona vamos con su corazón 3 de bastos el 3 de bastos es como quiero tomar acción quiero comenzar a moverme y sobre todo siento que hay aquí algo pendiente hay algo pendiente pero mi intención es trabajar mi intención es que haya un progreso y mis sentimientos mi amor sigue creciendo no te puede soltar no te puede olvidar esta persona estás estás presente en su vida y fíjate como aquí aparece una sincronía 3 de pentáculos 3 de bastos número 33 número maestro súper poderoso que pueda estar en hablándonos de un desbloqueo pero tienes que saber que el número 33 es un número que trae muchos desafíos consigo es decir puede traer una gran bendición como la que nos está representando las primeras cartas del oráculo es decir la gran bendición el conseguir aquello que tú quieres y deseas pero que ha habido como muchos desafíos aquí situaciones de verdaderas pruebas de amor 2 de copas te siente como un gran amor y sobre todo es alguien que que tiene sueños románticos contigo que quiere seguir alimentando este vínculo incluso te diría alguien que sí ha pensado muchas veces en ofrecerte un compromiso porque fíjate como el 2 de copas queda justo debajo de ese caballero de copas es alguien que lo ha pensado muchas veces el ofrecerte un compromiso el dar un paso adelante en este vínculo contigo 8 de copas misma energía que tenemos aquí el 8 de copas es como estoy permitiéndome profundizar más y y fíjate que esta persona no encuentra no encuentra en nadie más lo que encuentra en ti porque es un vínculo que le ha tocado el alma lo que tiene contigo o lo que ha encontrado contigo no lo puede encontrar en nadie más cartas del mago esta persona quiere que este vínculo vaya hacia adelante incluso es alguien que planifica como algún tipo de estrategia para dar un paso fíjate como justo queda debajo de el cuatro espadas el cuatro espadas esa energía de reflexión reflexiona piensa hay como como algún tipo de estrategia que esta persona quiere llevar a cabo en la base nueve de espadas el nueve de espadas es una carta que se asocia con con cierta ciertos procesos de preocupación ansiedad incluso también trae consigo esa noche oscura del ánimo que nos hace despertar entonces sí que veo como una sensación un poco de preocupación en esta persona porque seguramente hay momentos en los que no sabe cómo enfrentar una situación contigo pero pero lo quiere hacer que es lo importante vamos a ver qué va a estar sucediendo entre los dos en este mes de febrero 9 de pentáculos bien el 9 de pentáculos nos habla de de una es una carta de mucho bienestar personal por tanto yo siento que vamos a empezar el mes de febrero como centrándose cada uno en vuestras vidas carta del ermitaño distancia todavía van a va a haber distancias como muy marcadas aquí rey de fuego aquí viene la sorpresa aquí viene la sorpresa a partir de la segunda quincena del mes de febrero aquí sí veo como que hay una sorpresa rey de fuego ocho de fuego reaparición 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 de esa persona y además puede ser que aparezca de una manera pues sorpresiva impetuosa de pentáculos nuevo inicio volver a conectar vais a volver a conectar y ahora voy a clarificar estas cartas también voy a clarificar esto pero desde luego sí que veo como un progreso sobre todo a partir de mitad de mes clarificamos carta del ermitaño 10 de espadas final de una etapa caballero de copas y hace pentáculos se pone fin a un distanciamiento 10 de espadas se pone fin a una ruptura volvéis a conectar esa persona contacta contigo caballero de copas clarificamos el rey de fuego paje de copas haz de bastos estrella guau algo absolutamente inesperado trae esa persona para ti de hecho la carta de la estrella nos habla de las energías súper renovadas y sobre todo que nos acercamos al sueño cumplido acuérdate lo que te aparecía en las cartas oráculo al inicio de la lectura la carta de la estrella está anunciando algo algo que verdaderamente vas a sentir guau no puede estar pasando esto no puede estar pasando no me lo puedo creer lo que lo que esta persona acaba de hacer o me acaba de decir no solo es que reaparezca en tu vida sino que aparece por todo lo alto de hecho incluso pudieran salir a la luz confesiones de amor aquí porque fíjate paje de copas fíjate en esa figura de la imagen con el corazón en la mano con una flecha en el corazón en las de bastos que es una energía súper intensa apasional pero que además nos habla de sentimientos que puedan estar ocultos no pero vamos que se reenciende la llama del amor con mucha fuerza aquí pero con mucha fuerza y mira en la base que está quedando la carta del sol comunicación y un momento feliz un momento muy feliz clarificamos el 8 de bastos paje de pentáculos comunicación va a haber cuatro de bastos guau es increíble mira y carta del sol aquí aquí va a haber un encuentro esa persona va a querer verte yo te digo que no se ha preparado tal vez una cita quiere verte pero siento como si ha preparado algo especial y más con la carta del sol no vais a estar os veo compartiendo es que os veo compartiendo mira nueve de copas nueve de copas plenitud y además en la carta de los sueños cumplidos también junto con la estrella aquí viene un momento muy especial muy mágico hay algo que muy pronto va a ser tuyo y prepárate para que esta persona te sorprenda es que siento muy fuerte que verdaderamente esta persona te va a sorprender con algo que va a hacer con algo que te va a decir pero prepárate para cualquier cosa que además es que tiene como algo especial tiene como algo especial o sea reaparece en tu vida pero reaparece con con fuerza reaparece con mucha fuerza bueno vamos a irnos un poquito más allá en el tiempo con el norman los signos con los que puedes estar lidiando me aparece muy marcado los signos de fuego aries leo sagitario también el signo de Géminis Tauro Virgo realmente los signos de tierra también me aparece bastante marcados pudiera ser también un Capricornio pero recuerda puede ser cualquier signo porque tiene mucho que ver la carta astral bueno fíjate carta de la torre carta de la torre que se está entrelazando con ese 4 de espadas que es una carta pero mira esto es que claro que es una carta como que nos habla de esa pausa no aquí claramente este vínculo estaba roto estaba roto pero mira esto que aparece aquí esa es la carta de la estrella la carta de los sueños cumplidos que se quiere volver a manifestar aquí en el norman y esto no es casualidad porque realmente hay algo que se va a restaurar por completo seis de copas una energía que nos habla de encuentros y sobre todo de reconexión es que vais a volver a reconectar pero prepárate para la magia número 7 reducción numerológica 7 prepárate para la magia mira las montañas para algunos de vosotros puede ser que todavía persiste algún tipo de desafío sobre todo para aquellos para los que estáis a la espera de una toma de decisiones de esta persona todavía puede ser que haya algo que esté por resolver más allá del mes de febrero pero lo que sí que te están diciendo las cartas es que viene un momento súper especial y bonito incluso que hay muchas posibilidades de que podéis superar todos estos desafíos mira en la base lo que está quedando aquí ese caballero con una con una carta en mano con un mensaje importante para ti y sobre todo hace copas hace copas una carta que nos habla de enamoramiento y de pues de de un paso adelante que puede estar queriendo dar esta persona hacia ti e incluso tomar esas decisiones para algunos tal y como está aspectado estos desafíos con la estrella y con y con esta carta puede simbolizar que definitivamente tomé decisiones no vamos ahora con los ángeles del romance y dice así atracción atrae el amor romántico cuando vive el instante presente con plenitud una carta que te está dando dos mensajes importantes el primero de ello de ellos céntrate en ti céntrate en ti porque vas a estar atrayendo muchísimo a esa persona continúa haciendo esos cambios en tu vida continúa elevando tu energía tu amor propio porque realmente es algo que va a funcionar como una especie de imán vas a estar atrayendo a esa persona y por otro lado la atracción fuerte que está existiendo en este vínculo y que al final bueno pues que que os vais a tener que encontrar de hecho fíjate esas rosas de color rosa que nos hablan como de del amor verdadero no y de sobre todo del momento especial que estáis atrayendo los dos y fíjate en la base que aparece la carta de una oportunidad a su relación porque desde luego esa persona viene a por todas contigo acuario muchísimas gracias por acompañarme en un vídeo más suscríbete y activa la campanita para no perderte nada y regálame tu like porque de esta manera sabré que puede aportar un poquito de luz a tu camino que todo lo bueno te persiga siempre con muchísimo amor perseguida